Subtitulado por Jnkoil Muy bien jugado Dejo abajo, me voy a rampar con eso Nada secret, eh, me sacaron a nadie Plaseo una, flip-in y piqueas, así, rápido Tiro, tiro yo Pégate a la izquierda si quieres Sí, sí Nada radio Estoy enviando fuera de rajo vos Nada fuera, eh Nada radio, ojo arriba entonces, eh Suso, ¿te quieres ir arriba? Vete si quieres Quédate abajo el níper strafeando Y si es arriba, apoyas rápido Strafea rápido, Suso, ¿sabes? Que va a ser un contacto en rampa Ahí está Vete, vete, vete yo, déjalo pasar Baja, baja, Zorma, baja Ya, 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 ya Vamos, Suso Plantando, plantando Rápido, apoyas rápido Estoy en deco En el silo, me he tocado Bueno, arriba arriba en el silo Silo uno, muerto Otra baja Buena, ahí está, ya está Bien suave Está vale eso Muy buena Tenía que haber asegurado un kill ahí, eh No se pilla los tres Está bien, está bien Está bien Está bien, eh Muy bien Muy buena aquí Por Suso Vamos, va Por Suso Vamos, va Por Suso Por Suso Le voy a tirar Por un Suso De chocolate y crema Va Vale, va No, no, vamos Vamos No, no, vamos No, vamos Rompen metal No salen Piven main con vosotros Vale Ok 20 잘못 Metall Esa No, no, no ¿Se ha muerto? ¿Será tuyo, Thorman? ¿Será tuyo? ¿El de caseta? Claro, si Main estaba al flippin No, no, Thorman ahí no tiene que abrir caseta, está bien ¿Pero dónde mira entonces? Si él está en el side, ¿no? Tiene que mirar hacia Metallica Cuidado de encontrar el tabuntus Ahí si se abre Thorman por la derecha no le podemos apoyar ninguno, ¿sabes? ¿Estaba mirando a Thorman en caseta? ¡Oh! ¡Eh! ¡Salen! 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 ¡Salen arriba, perdón! ¡Han entrado! ¡Side! Bueno, mejor vos No tengo ni idea, ¿eh? Silencio, plis Metallica, ahora Vamos a centrarnos Un error que estamos teniendo estos dos días Que no disfrutamos de las victorias Ganamos una ronda Y empezamos la siguiente ronda diciendo algo No, 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 diciendo mal No, no, comentando, comentando Ya está, ya está Nos centramos en la de ahora ¡Va! 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 ¡Que no se nos escape! Muy buen equipo, muy buena ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va! Estaba mirando todo el rato caseta Estaba ahí mirando todo el rato caseta Los hoyos son normal ¡Va! Y el Zip in ahí ¿Ven bajar? ¡Bajate sus! ¿Qué hacemos? ¡Dos tíos cubriendo aquí! ¡Rajobos! Vete con ellos arriba y limpiar con ellos arriba Caseta y Metallica Vale ¡Va! ¡Va! ¡Zormann y Rajobos! ¡Limpiar casetas con el SIF! ¡Con el SIF! ¡Tirate abajo Rajobos! ¡Tirate! ¡Va! ¡Tan cerca ahí se te escucha! ¡En silencio! ¡Que aguantele Zormann! ¡No tires nada! ¡Solo con el SIF! ¡Arriba! ¡Va! ¡Atrás! ¡Atrás ya! ¡Atrás ya! ¡Atrás ya! ¡Cuida abajo el sniper chavales! Ahora intentar hacer lo mismo otra vez Tense vanoidos también caseta Olvídate de lo demás Juntos Hacemos el refrag ¿Donde? Tense háblale No, no, yo he disparado a ese ¿A ese seguro o a otro? No, no, a ese He intentado hacerle ir al refragma Otra vez caseta Juntos Aquí hay uno de C4 Bomba B Otra vez caseta hacia rampa, va ¿Qué hacéis? Los vasos ¡Solo! ¡Bumpa! ¡Bumpa! Silencio ya en rampa, en silencio Vale, deco y rampa Rampa y deco chavales Bueno, deco en último Tranquilo Suso, tranquilo Tranquilo ¿Qué hacéis? Dicen ¡Fuera! 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 Tranquilo que te pones ahí a bailar ahí arriba Tienes el control, tienes el control de la situación Tranquilo Ábrete con el SID Tranquilo Ábrete con el SID Lo matas ¿Qué hacéis? Escuchaba el de rampa también Se me abre y se está bien y tal Pero el de abajo ya estaba muerto Estaba taconeado Vale, vale Tranquilo Tranquilo ¿Tienes el control de la situación? Va Te da el humo, eso Vale Vale Trouy smoke Throwing grenade ¿Vale? 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 Se quitaba de dos ¿Vale? ¿Vale? ¿Otro main? ¿Conociste? ¿Vale? ¿La bomba? Vale ¡Vale! ¡Amen muerto! Buenísima, polític, asesino Nada más fuera Los que quedan tienen que estar en su hall He jugado bajo sniper Uno fuera Con scout fuera Uno fuera, chavales Estamos todos pendientes de cuatro posiciones Uno fuera y solo quedan dos Con vida, ¿vale? Eso significa que apoyemos fuera Sí, que... Uno toca fuera ¿Cuánto? El último tiene que estar dentro Caseta metálica, imagino No creo que esté rampa ¿Quién es, Flippy? ¡Esta es! Buena, Flippy, madre de Dios ¡Qué asesino! Los tenemos donde queríamos Muy bien todos Tense, te tiro... ¿A otro? ¿Por favor? Sí Te tiro yo rápido Vale, pues yo al... ¿Abojos? ¡Rajamos! ¡Rajamos! ¡Dios! Imagínense si, pero no lo sé No veo, no veo, no veo ¡Arriba! No veo Dos puntos Sí, está en punto Hay los juegos Hay veces que tienes que dejar rampa Jugas muy de foul Siempre vas para rampa No es necesario Si tú solo tiras un molo Tú en rampa no haces nada ¿Sabes? Apoya rápido arriba Apóyales a ellos Eso es lo que te falla A ti Nunca te hueles Qué táctica te pueden hacer ¿Sabes? Y dices No voy rampa y me voy arriba Que me huele un rush Nunca Ni siquiera estás pendiente de fuera Vas cuadriculado A hacer todo el rato lo mismo ¿Sabes? Y eso es lo que te falla Y tu posición es una posición de rotación Es una posición de constante movimiento ¿Sabes? Vamos, va, va Pues puedo tirar, ¿eh? Pipas y chaleco del 1 Pipas y chaleco del 1 Pipas y chaleco del 1 Y hacemos un rush Dentro o fuera Dentro, dentro Los dos primeros radio ¿Qué pesetas uso? Dale Radio 2 Buena tola Aquí uno Tocado Muerto Por la izquierda Me acuerdo que se van a volver Metallica y caseta Está plantando Vamos por secret Tubo Por tubo La rampa es Niki, ¿vale? Cuidado Uno para Deco Tiene con la flash, sense, ¿vale? Mete la flash y prestura Vale Silo, silo Silo, tío Silo El 1 rampa Silo Tiro el rampa Rampa, rampa, rampa Buena 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 Muy buena Muy buena Bien hecho, eh. Buen rique. Ahí los de rampa se supone que tenéis que escuchar a los terrors bajar, corriendo, ¿entendéis? Lo escuché yo y dudé porque dije, como el flipping está por ahí, también dudé. No, pero es que yo me fui para Seeker. Ya, vas a escuchar, te tiro. Me fui para Seeker pensando que iban a volver o no escuchaban nada más. Está bien. Todos los lumbos afuera, no cruzan. ¿Tres flash? ¡Bien! Tengo mucho lumbos. ¿Cuánto, eh? Digo, arrojamos. Si pueden entrar por el tubo, eh. ¿No entráis? Vale, vale. ¿Señor? 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 Aquí hay un gobernador. Sí, sí, hay un gobernador. No, sí. Hay un gobernador. No, sí. No, no. chlor courses, quieran. ¿Está inspirado a gente? Táb... Sí. Ahí está la atención. Tienes que ser rápido, tienes que ser rápido No te esperes, no te esperes al molo Muy buena, muy buena Un arriba Bajar por tu voz Asoma metálica primero Baja uno, dos Voy de eco Cuento De arriba El tiempo, el tiempo, el sal Que no plantes Buena No planta Buenas Buenisima Buenisima Uy Venga que llama la ultima Mejor para tirar o no Yo no puedo La manguera La manguera del panic que he soltado ahora La 26 en 4 Creo que esta mal calibrado Que buen equipo Igual, igual chavales Son abierto metal, la cierra Deploying flashbang Nada fuera Nada radio A WP radio Otro mas en caja roja Hay uno WP creo No, no, no me ha visto Es fuera en caja Gente fuera Si Intento forma Main ya Rojos Zona Estoy con fuera, se pueden colar aquí Ves con el Susu Ves con Rajobos Cuidado que se te cuelen debajo el nipper Susu, mirate eso Uno fuera Es Nipper, main Vale, vale No asome, no asome No asome, no asome No asome, Zoman Va por fuera No asome, Zoman, tranquilo Susu tiene bajo el nipper Es de nipper Rajobos y eso Desde ahí Desde ahí, desde ahí, ¿sabes? Vale, vale ¿Están abajo? Abajo uno, si, bajar por tubulos Va, juntos, juntos Si no fuera con AWP creo O abajo con AWP Uno DJ ya Juntos y el AWP lo matáis juntos Juntos y el AWP lo matáis Juntos, 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 de la mano En dobles La puta flash Querer hacer la puta flash No sale el default DJ, DJ, vuelve Arriba de DJ Último default Sigue el punto Sigue el punto Sigue el punto Ahí, ahí, ahí está Me da arma, me da arma Ahí, me da arma Vale, aquí, aquí chavales Os estaba diciendo juntos, juntos, juntos Que la AWP no nos puede Nos puede matar a los tres Uno de vosotros ha ido solo a DJ Otro ha ido solo a DJ Otro ha ido solo a DECO Tres segundos más tarde que sus compañeros Vosotros entendéis que esto es normal Pau, setense He sido yo el último, tío Eh, no me deja No, pero no, porque tú seas el último Si yo digo juntos, juntos, juntos Que la AWP no os puede matar Porque cuando bajéis por tubos os separáis, tío ¿Qué sentido tiene? Te puedes entrar a veces también Enjugar como él dice y no haces nada Vale 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 Arriba, níper, níper, níper Arriba, níper, níper Arriba, níper, níper Arriba, níper Níper Arriba, níper, níper 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 Tengo yo, níper Tengo yo, níper desde el tubo Tengo yo, níper Tengo yo, níper Níper uno Sale, níper, quizás los dos Uno, uno solo, níper, quizás el otro, main Main y otro, sí, main y níper Main y níper, aguantad con otro, vale, que no es mater Buen 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 ahí Somos buenísimos Una de vosotras mirad tubo todo el rato, vale Bajad, bajad sin miedo Yo estoy abajo, chavales Abro Abro ¿Habéis limpiado, Silo? Plantamos Sí, plantamos Más por tubo o por secret, cuidado por secret Cuídate, sí Mira tu tubo Bajan de sniper para rampa, creo Rampa, gente, me ayudáis, alguien Una flash al botón Te tiro yo, flippin, a la derecha Flashbang, out Aguantando, guardamos para secret, para secret Vale Para atrás, para atrás Que bien jugado, chicos, que bien leído Vale, bueno, bueno, bueno Bueno, chavales, venga, va Que buena, que buena Está bien Corre, corre Corre, corre Uno por tubo bajado ya, deco, creo Cuidado Nuestro, nuestro Rampa a ser DJ Voy ya, voy ya A la izquierda Otro baja tubo, baja tubo Otro en rampa Tengo deco, paseo Uno rampa ¿Te he superado todo? Voy No, voy a ayudar Tengo esto en rampa Otro en deco Tu va a bajar uno, creo ¿Vas a salir por tubo? Vale No puedo hacer nada Estoy un DJ ¿Te muerto deco? Aguanta, Tenshaken, aguanta Rampa 2, Tenshaken ¿Te puedes volver corriendo? Sí, sí Vuelvete Vuelvete rápido ¿Dentro mi? Corre, corre, sí Corre, 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 corre Y me vas a subir a sniper Corre, 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 corre ¡Súbeme! Ya planta, ya planta, ya planta Planta para mí ¿Tenía que saltar? Tú te encargas de sniper Vale Siga ahí, siga ahí Que no te vean de main, please Main, main, tense main Cuando dispare te abres Vale Vale Muy buen Muy buen Muy buen Muy buen Muy buen ¿Tenía que saltar? ¿O no hacía falta, no? Tienes que darme tiempo Tienes que darme tiempo Tienes que darme tiempo A que te pongas de pie Y subirme yo ¿Sabes? Bueno 2x5 Bueno, bueno Llega ya, duro Muy buen Muy buen Está bien Ahí, cuidado, Jesús Cuidado, Ruth, fuera o dentro Cuidado ¿H fuera? Uy Solo un H Cuidado, dentro Cuidado No veo nada en rojo, eh Puede estar No, no veo Estamos ahí uno fuera solo Creo que Muerto main Cuidado, muerto hangar Otro Cuidado, dentro Cuidado, dentro Cuidado Pueblo sniper, vale, aguantad Uno main, uno main Tenéis uno main Va a salir a por mi AK Estoy muy lejos de mi AK Estoy muy lejos de mi AK Estoy muy lejos Guard juntos, rajados con ellos Por favor, hablaros Plantar Cuidado Cuidado Tranquilos El último aquí en DECO Tranquilo, ten ese Solo queda ese Cuidado Cuidado, Raju Se puede dar la vuelta, eh Si, si Está dando la vuelta Si Tengo un molo para la bomba y todo, eh Tranqui Aguantad 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 ¿Qué me haceis? Qué buena Qué buena Qué buena Bien, bien, bien Va Eh, no Ahí tiró Tú tirar nota, creo Sí Tírame una Me compré, yo Me compré Tiramos pared de humo 원�amos, vale Acordaos que antes Suso se ha pedido ayuda porque ha ido el solo a pusear al DJ Ayudad a Suso, ayudad si hace falta a los DJ Te adereo a Zona, te adereo ahí Voy contigo Suso, tiro la flash Tiro molo Muerto Romeo Tengo bench Por secret no puede bajar nadie Ojo deco, rajo Tengo yo rampa Uno rampa I'm throwing a grenade Flippi los pies a la espalda, calma Dos rampa parece Tranquilos Otro más Tiro 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 No, no pele Tiro 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 UF, UF Apórel, apórel, que no se escape ese UF Subid, subid, subid Caseta con escopeta Tenad mi AK ahora, juntos Coño No lo veo, no lo veo, se ha bajado creo Lo veo, Caseta Caseta metálico Formal Vale, mirate tu... Zornal, mirate tu arriba Cuidado que no te cubren bien el sniper, eh Rajobos, yo te metiaría el tubo Vale, uno para abajo Y el otro tubo, Rajobos Ya está Está abajo, está abajo Vale ¿Dónde está vía? Duto El otro está abajo, vendrá por me Y no por Duto Vale, vale Adiós